Hola, hola, buen día, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo sopa de cola de res o oxtail soup. Los ingredientes son muy fáciles, muy sencillos, solamente es la carne de rabito de res. Le pondremos también vegetales, tales como, ven aquí. Zanahoria, tomate, apio y papas. Las papas se las pondremos al último, en el momento que van a poner los fideos. Es solamente poner a hervir la carne, bien lavada en una cacerola o en una olla, con sal. Le agregamos el tomate, la zanahoria, el apio y nada más. Dejarlo hervir un buen tiempo, ya que la colita de res requiere de mucho tiempo de cocción. Una vez que está ya cocida, cocinada, zancochada y tierna la colita, entonces podemos agregarle las papas y luego los fideos. Rectifiquen la sal y así les va a quedar deliciosa. Es tan fácil que por eso no necesito editar paso a paso el video de cómo se hace. Si les gustó, por favor su dedito arriba y no olviden de suscribirse a mi canal. Yo les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Bye bye.